Buenos días a todos ustedes. A nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes agradezco su presencia, su participación en este acto público de fallo correspondiente a la licitación número IO-009000018-STP2-2019 relativa a la conservación y rehabilitación del camino alimentador Contla, Xantipan, del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 3 más 3 ceros en el estado de Tlaxcala. Vamos a iniciar con la lectora del fallo correspondiente a esta licitación, lo cual le va a pedir al ingeniero Hugo Lara Fernández, a favor de realizar. Fallo que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 39 de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas y 68 de su reglamento, que mantiene fundamentalmente el procedimiento de contratación para la publicación de la convocatoria a la licitación y publicación a por lo menos 3 personas número IO-009000018-STP2-2019 relativa a la conservación y rehabilitación del camino alimentador Contla, Xantipan, del kilómetro 0 más 3 ceros al 3 más 3 ceros en el estado de Tlaxcala. Evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo binario establecido en la convocatoria de esta licitación llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del centro ESC de Tlaxcala y su carácter de convocatoria. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan. No se desecharon proposiciones. Relación de licitantes cuyas proposiciones resultó solvente. Constructora y arrendador Apojamsa, SADCB, con un encuentro de proposición incluye de Liga de 2.752.927.75. Omar Iván Pérez Mendieta, persona física, 2.782.608.63. Construcciones nuevos horizontes SADCB, 2.797.402.73. H&R Construcciones SADCB, 2.870.893.29. Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo binario en sus aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria de esta licitación. Para ello, se efectuó la revisión y análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los licitantes, conforme lo establecido en la base 4 de la convocatoria a esta licitación. Esto es todo. Muchas gracias. Vamos a continuar con la lectura del acta correspondiente a este fallo, lo cual le va a pedir a la licenciada Caracelina Zabon Muñoz, gozada a favor de realizar. Por favor, licenciada. Claro que sí. Acta de fallo, que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios de los Unidos con las mismas, así como a 68 de su reglamento, correspondiente a la licitación por invitación a cuando van a tres personas número IO-009-000018-72-2019, relativa a la conservación y rehabilitación del camino alimentador contra Xaltipan del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 3 más 3 ceros en el estado de Tlaxcala. En la ciudad de Tlaxcala, a las 10 horas del día 29 de octubre de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los interesados mediante oficio número 6.28.1915 bis diagonal 2019, de fecha 25 de octubre del mismo año, para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en el aula de capacitación de este centro los licitantes y servidores públicos cuyos nombres y representaciones figuran al final de esta acta. Preside el acto en Ingeniero Guillermo Hernández Mercado, Director General, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los licitantes que asistieron de este acto y que acusan recibo con su firma. A los demás participantes se entrega copia del acta de fallo. De ambos documentos se dijo un ejemplar para consultar a los interesados en las oficinas de la convocante, ubicadas en Guridi y Alcocer, sin número, esquina calzada de los Misterios Colonia Centro Flax-Talatlax, del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2019. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través del sistema Compranet. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas, y considerando aquellas que resultaron elegibles, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta y el método de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria a esta licitación, la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante, además de corresponder a la solvente más baja, está presentada por la empresa, consultora y avendadora Cohamsa SADCB, por lo cual se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación por licitación a cuando menos tres personas, número IO-009-00018-78-2019. Por considerar que su propuesta, por monto de $2.752.927.75, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de los trabajos. La presente acta es un efecto de notificación en forma para la empresa, consultora y arrendadora Cohamsa SADCB, y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 31 de octubre de 2019, en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones, ubicadas en Buridilla, y al concepto sin número, esquina calzada de los misterios, Polonia, Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, donde además deberá entregarles garantías de cumplimiento y anticipo a más tardar, dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracciones primera y segunda de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, y 91 de su reglamento, pero invariablemente previo a la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 1 de noviembre de 2019, los cuales tendrán una duración de 50 días naturales. Se hace del conocimiento de los participantes en este acto del protocolo de actuación en materia de contratación de obras públicas y sus modificaciones, bajo el cual se rige el personal que preside este acto, y se manifiesta que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de interés con alguna de las empresas participantes en esta licitación. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado segundo de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia y a fin de que surten los efectos legales correspondientes, firman a continuación del presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Director General, Ingeniero Guillermo Hernández Mercado. El Subdirector de Obras, Maestro Luis Alfonso de Sur Cruz. Por la Unidad de Asuntos Jurídicos, Lic. Araceli Netzahual Muñoz. Presidente General de Carreteras Alimentadoras, Maestro José Luis Giseño Pérez. Por el Jefe de Departamento de Contratos y Estimaciones, Ingeniero Hugo Lara Fernández. Invitados. Por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Lic. Guadalupe Yoselin Rivera Sánchez. Por el órgano interno de control del SST, no asistió. Por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, Delegación Tlaxcala, no asistió. Por el Instituto Tecnológico de Apisaco, no asistió. Por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, no asistió. Licitantes. Constructora y arregladora cojanza S.A.D.C.B. Ciudadana. Blanca Estefanía Huerta Torres. Construcciones Nuevos Horizontes S.A.D.C.B. Ciudadana. Nora Muriarte Ramírez. Es todo. Muchas gracias. ¿Están correctos los nombres de las empresas y sus representantes? Sí. Muy bien. Vamos a proceder a la firma de esta. No. 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 Gracias.